Puesta, gol de Magic Messi, de la chistera, te saco lo que haga falta. Ya no sabes si saltar porque te la puede clavar por abajo, claro. Ahí va Messi, tira Messi, qué golazo, qué golazo, qué bueno es, es el número uno, qué golazo de Leo Messi, lo ha puesto en el tragalún de la portería, Magic Messi repartiendo alegría, qué golazo de Leo Messi, marca por el palo del portero, sí, eso es cierto, pero la pone tan pegada a la escuadra, tanta velocidad, que me digan a mí cuántos porteros paran esto. Ahí va Leo Messi, el disparo, gol, gol, una vez más de Leo Messi, volvió a frotar la lámpara el genio culé, lanzó ese balón ajustado a media altura. Coloca barrera del cerro, Messi va a golpear, tira Leo Messi, qué crack, qué gol, 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 Magic Messi, la cuela en la escuadra, saca la varita. Ahora tiene algún que otro handicap, pero nunca se sabe. Tira Leo Messi, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida, las tira de todos los colores, a la derecha, a la izquierda, al medio, por arriba, por abajo, llega el cuarto de Leo Messi, del bueno, de Messi no, del Barça, pero es como si fueran todos de Messi, porque él es el que lidera esto, marca otra vez Leo Messi. Tira Leo Messi, madre mía de mi vida, gol, 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 gol de Leo Messi. Esta vez, como estaba tan cerca, dice al palo del portero, te la coloco en la escuadra, Pau López no puede intervenir ante el tiro de Messi, que adelanta el Barça en el 17, Betis, cero, Barça, y son 27, y subiendo, uno. 89 minutos, ahí va, Leo Messi, 4 en el marcador, el golpeo de Messi, gol, 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 Tres pasos de carrera, ahí va el golpeo de Messi... ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Madre mía! ¡Magia pura! ¡Fierna izquierda! ¡Atención León Messi, golpea Messi! ¡Gol! ¡Gol! En el mundo, cabrino diría, esto es el quite del perdón. ¡Qué pedazo de estrella disfrutamos en la Liga Española! León Messi, la carrera habitual, delante tiene una manifestación, golpea Messi... ¡Gol! ¡Gol! ¡No es una broma! ¡Acaba de marcar otra vez y es un hat-trick a balón parado, Leo Messi! ¡Acaba de volver a clavar una falta! ¡Gol! 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 ¡Gol!